El policía dice que no, ahorita los semáforos no sirven. ¿Y entonces para qué lo tienen prendido? Les digo, ¿para qué lo tienen aquí? Pero ahora yo me pasé y él pasó, supuestamente que ahorita estamos viendo las dos semáforos, se quedan prendidas las dos verdes. Simplemente que cada quien en su posición tenía la luz verde, ya lo constató el señor, ya lo constaté, ya le hice ver a los de tránsito, y en este caso, ¿quién paga el pato? Que el primero que deben de hacer es cumplir con la situación, porque lamentablemente ahorita salió lesionada la esposa del señor, del conductor de la camioneta blanca, un pasaje que yo llevaba. Lamentablemente ya no van a llegar a donde iban a tiempo, ni a lo mejor ni en la tarde, y las consecuencias, pues, ¿quién las paga, verdad? Es que yo me he dado cuenta, tiene más de un mes, un mes, bueno, es lo que yo he notado, pues. Ha habido problemas para circular la gente y los vehículos, y creo que hace poco hubo un accidente ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!